Yo no quiero pensar que haya transfobia en el feminismo, entero, para nada. El feminismo es de todas las mujeres, o si no, no es feminismo. El feminismo es transversal y desde luego no quiero ni imaginar que haya transfobia en el gobierno. Un gobierno de izquierdas, y este gobierno es un gobierno de izquierdas, no puede ser transfobo. Igual que no puede caer en el racismo o en cualquier otra negación de los derechos fundamentales.